...lo prometido en este dos años de aniversario de la hora de loco Valdés, aquí está la señora Lila Deleken, la número uno, 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 uno. Lila, ¡eso, eso, eso! ¡Otro, otro, 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 otro! Bien, muchas gracias Lila por sus besitos, chicos no muy grandes, entonces supe que me tenías una... una presente para el programa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchísimas gracias, maestro Gracias, maestro Con cuidado porque está fresco Sí, oye, muy bien Y además me estaban comentando que tú haces estas ondas, ¿verdad? Es mi hobby Qué maravilla Gracias, Lila, por tu atención Me hace el favor de escribir más o menos la onda Bueno, aquí dice el número uno, uno El número uno, uno, uno Aquí está Colo Fox Colo Fox Luego aquí dice Garfio Y tiene una mano de Garfio De Garfio también, de Garfio, Peter Pan, qué hermoso Hago felicidades con admiración La ADN que me gozó Sí, 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 sí que sí Una televisión, segundo aniversario y loco Qué bonito, muchas gracias Da ganas hasta de llorar, Lila, Lila, querida ¿Y eso lo haces tú? Yo lo hago Es un hobby que tomé hace un tiempo Y hago vitrales, obviamente, más grandes Y ahí estoy haciendo el de arriba de mi techo Pero claro, este es un chiquitito para ti Muchísimas gracias Y le puedo hacer una vela atrás Y entonces ya se ve el de arriba Para mí es grandototote, no chiquito Lila, ¿qué nos vas a hacer, por favor, de interpretarnos? Pues, este, no sé cuál tengan primero Pero las... Me gusta tu franqueza Vas a preguntar en cabaret ya, ¿verdad? Después hablamos de... Debe de servir A ver si ahora Que te has ido de mi lado Encuentro todo Lo que siempre había a tu lado A ver si ahora Que te has ido de mi lecho Alguien rehace Lo que tú has desecho A ver si ahora Que ya no soy tu mujer Que ya no soy tu mujer Miro la aurora Que no me dejaste ver A ver si ahora La sonrisa vuelve a mí Y no demora mi razón Pensando en ti A ver si ahora Me dan ganas De vivir Y nadie llora Si el amor Te vuelve a ir A ver si ahora Beso Como te besé A ver si ahora Puedo amar Como te amé Y aunque me duele Nuestro adiós Horas tras horas Tengo ya Que me consuele A ver si ahora A ver si ahora Que ya no soy Tu mujer Miro la aurora Que no me dejaste ver A ver si ahora La sonrisa vuelve a mí Y no demora mi razón Pensando en ti A ver si ahora Me dan ganas De vivir Y nadie llora Si el amor Se vuelve a ir A ver si ahora Beso Como te besé A ver si ahora Puedo amar Como te amé Y aunque me duele Nuestro adiós Horas tras horas Tengo ya Que me consuele A ver si ahora A ver si ahora A ver si ahora A ver si ahora Al club Entonces agradecemos A Lila con un aplauso Y nos vamos A unos bellos Comerciales Lila querida Que bueno que estás Con nosotros Estoy mucho Pero sumamente contento Porque nos hiciste El favor de venir Al programa Ahora en su Segundo aniversario Quiero que me cuentes Por favorcito Un poco de tu entrada Nuevamente Al A la A la La